Hola que tal amigos como están? Me da mucho gusto saludarlos en esta calurosa tarde de verano. Hace tanta calor que le he estado dando muchas largas a sembrar estas plantitas que he reproducido en agua. Hace unos 3 o 4 días puse estas en Severia. Fue la única que puse ya en maceta. Tengo otra acá descansando en agua. Una poda de rosal que vean ha sacado ya muchos retoños. Entonces también ya se puede sembrar o plantar. Tengo por acá estas otras que ya han echado bastantes raíces. Entonces pues dije voy a disponerme ya a ponerlas en una maceta para también liberar estos jarroncitos de vidrio. Y poder poner más plantas a reproducir ya que muchas se están muriendo. No lo había hecho porque no tengo ya tierra para sembrar. La tierra que tenía, el sustrato y el compost pues lo puse en las jardineras nuevas y me quedé completamente sin sustrato y no quiero comprar. He ido a buscar todas esas macetas que ya están solas, que no tienen nada, que se les secó la planta que tenía. O que se puedan reubicar para pues tener más tierra y poder sembrar estas plantas que sí que necesitan un mejor espacio para seguir creciendo y poder poner más poditas en agua. Voy a estar desocupando todos estos contenedores. Bueno, esta sí tiene una teresita que se puede resembrar. Por acá también hay otra plantita. Vamos a ver qué podemos rescatar, pero sobre todo utilizar esta tierra. Yo no le hago ninguna preparación, simplemente vacío aquí las macetas. Aquí tiene teresitas también y chisme. Simplemente vacío aquí las macetas y listo. Lo mezclo todo muy bien y ya con eso puedo empezar a sembrar de nuevo. Ya que vacío aquí toda la tierra de las macetas que tenía disponible, está bien caliente y muy muy seca. Ya apliqué un poquitito de humus de lombriz que me quedaba, ya casi no tenía y voy a agregar también perlita. Esta perlita es con el propósito de que pues no se compacte tanto la tierra y las raíces puedan respirar mejor. Le voy a agregar agua también y a mezclar todo muy muy bien. Si tienen cáscara de huevo se la pueden aplicar en lugar de la perlita. También les va a servir para descompactar la tierra. O si tienen café o restos de podas o raíces como estas, pues también las podemos dejar aquí. El café no les recomiendo que lo agreguen en mucha cantidad porque puede ser perjudicial para las plantas. En vez de ayudarles las puede quemar. Vean cómo está la tierra y está calientísima. Esta es una teresita que creo que puede retoñar. Bueno, el café les decía muy poco, yo mejor les voy a hacer un té, el café lo voy a diluir con agua y ya después lo voy a utilizar para regar. Aquí solamente la perlita, un poco de humus y listo, agua. Esta es agüita fresca del aire acondicionado y con eso voy a humedecer la tierra para mezclar todo muy muy bien y que ya esté húmeda a la hora de trasplantar. ¡Suscríbete al canal! Ya que tengo mi tierra lista casi sin grumos, ya podemos ir llenando las macetas para iniciar nuestra siembra. Si quedan algunas partes duras, pues hay que terminar de desbaratarlas para que no se nos vuelva a compactar la tierra. Podemos dejarle aquí estas plantitas o las raíces, eso no importa. Ya si nos crecen plantas nuevas, pues las vamos separando. Si no quieren que les crezca pasto, pues eso sí hay que sacarlas, pero la mayoría se le puede dejar ahí, tanto raíces como hojas. Si vemos que hay caracoles, también los retiramos y como ven, a pesar de haber agregado mucha agua, pues la tierra solamente quedó un poco húmeda, no queda hecha lodo, solamente queda un poquitito humedecida para que las raíces pues estén más humectadas. Aquí me encontré una plantita con una raíz muy grande. No sé qué sea, pero la voy a colocar también en esa misma maceta. Vean cómo están ya las raíces. Las raíces de la bellísima también ya están muy grandes, así es que vamos a sembrar. Decidí quitar el unicel para no lastimar las raíces de la planta. Son varias las que tienen ya raíz, entonces vamos a tener una hermosa planta. Bueno, vamos a tener varias hermosas plantas. Voy a poner esas tres y las otras en otra macetita. Son las 7 de la tarde y siempre pienso que a esta hora todavía hay bastante sol como para andar trabajando en el jardín, pero la verdad es que de este lado, que queda justo en medio de las dos paredes, pues hay bastante sombra desde las 4 y media o 5 de la tarde. Entonces, en este pasillo está muy agradable para trabajar ahorita. Estoy protegida del sol. Hace bastante sombra, circula muy bien el aire y pues ya no puedo más con los pretextos. También cuando no tengo muchas ganas de salir a trabajar, pues lo que hago es checar en una app que descargué hace tiempo, que se llama Luna y Jardín y ahí me va diciendo qué es lo que puedo hacer cada día de acuerdo a la influencia de la luna. Y hace dos semanas, cuando estas plantas ya tenían sus raíces de buen tamaño como para poder trasplantar, pues decía que solo se recomendaba sembrar. Hasta en esta semana ya empezaba la fase de plantar, de trabajar la tierra, de podar las plantas. Entonces, pues como no tenía muchas ganas, decidí esperar. ¿Y qué creen? Que hoy que tenía pero bastantes ganas, decía que el día de hoy era día de nodo. El día de nodo es día de no hacer nada. Pero aún cuando es bueno seguir este tipo de aplicaciones, pues lo más importante es hacer los trabajos cuando podemos, cuando tenemos el tiempo, las ganas, la energía, la disposición. Así es que chequé bien y vi que era día de nodo, pero decía no jardiné antes de las 7 de la mañana. Y pues claro que yo no iba a hacerlo a las 7 de la mañana. Ahorita son ya las 7 de la tarde y mañana es un buen día para plantar flores. Así es que pues solamente me adelanté un poquito, unas cuantas horas y ya hice mi trasplante. También estuve podando ya mis plantas de tomate. Voy a dejar esta calabaza que está aquí, pero voy a quitar ya todos los tomates. Ya que pues solamente tengo unos tomatitos para cosechar, pero ya la voy a quitar para ir preparando este espacio ya para mis cultivos del otoño. Acabo de colgar los guantes, literal. Colgué el guante porque me pongo guantes y mis manos terminan, pero mojadísimas, al igual que el guante. Entonces me los quité para aerar un poquito la piel y aproveché para colgar el guante también y que se airee. Vean como tengo acá ya de podas de tomate. Así es que pues voy a empezar ya a podar, a ir despejando este espacio para ver que vamos a sembrar en esta jardinera. Me encanta que la Teresita, esta está bellísima. Le gustó mucho este rinconcito que no le da ni tanta luz ni tanta sombra. Tiene ya semillas también, pero todavía no están lo suficientemente secas como para poner en otra maceta. Me gustó mucho esta planta porque por lo regular este tipo de Teresitas, que no son las nativas, que compra uno en los viveros, pues se secan y se mueren pronto y esta ya ha aguantado bastante. Tiene ya casi un año yo creo que la compré. Por acá está una corona de cristo y bueno, hay que sacar todas estas plantitas, dárselas a las gallinas y ir haciendo espacio para nuevas plantas. Voy a quitar ya también este tutor que tenía el tomate y vamos a ver cómo va a quedar para ir reorganizando el huerto. Esta es otra de las plantas que tenía en agua también. También ya ha sacado raíces e incluso como que se quiere empezar a pudrir. Entonces, como no la veo tan feliz en el agua, la voy a poner aquí en la tierra. Esperando que reviva, que mejore. ¡Suscríbete al canal! Y ahora le tocó el turno a esta área. Saqué todo o bueno, casi todo. Por aquí sigue creciendo el frijol, pero ya he sacado las plantas de calabaza, las plantas de tomate que estaban aquí, para dar espacio a que siga creciendo la albahaca y sobre todo las berenjenas. Aquí tengo varias berenjenas que ya incluso están echando flor, casi todas. Por aquí tiene otra flor, por acá está otra flor y la calabaza estaba enorme. Me ocupaba mucho espacio, no dejaba regar bien el suelo, ven que seco está. Y pues no me estaba dando la producción que yo necesitaba. O al menos la que había tenido antes de pepino. Quiero darles más espacio al pepino también. Ya pude la planta de chile que estaba aquí, que al no ser un chile picante, pues no es de mis favoritos. Ya la tuve dos o tres años, entonces ya le dije gracias y adiós. Vean cómo está la tierra muy seca, aquí sí dejé esta calabaza. Solamente le podé los laterales, le podé las guías de los lados y dejé la calabaza para que siga madurando. Pero pues a mí lo que más me interesa es tener pepino. Aquí tengo esta planta que se llama sangre de grado. Y bueno, la crozandra. Ya quité el maíz también, vean cómo dejé acá. Todas las plantas de maíz, la calabaza. Había algunas pequeñitas que venían creciendo, pero pues no, ya la quité. En la parte de atrás sí se me dieron más bien, ya he tenido más cosecha. Aquí les da menos el sol, saqué ya los elotes también. Y pues por ahí está el epazote semillando. Y la planta de chile del monte con una penta allá atrás. Entonces vamos a darle espacio a esta tierra, a humedecerla bien y ver qué vamos a sembrar aquí. Dejar que sigan creciendo más pepinos. Por aquí había visto un pepino hace rato. Ya no sé dónde quedó. Eran tantas cosas los que estaban creciendo aquí que luego ni siquiera los veían. Vean, este pepino se puso todo amarillo. No lo cosecha tiempo. Por acá viene creciendo otro pequeñito. Y bueno, ya ahora sí con esta poda que hice, pues ya los voy a poder ver y los voy a poder cuidar mejor. Aquí está otro con las berenjenas. Entonces lo voy a poner acá más arriba. Y pues el pepino es lo que yo siempre he cosechado mucho aquí. Cuando tenía los arcos de manera vertical, quizás les daba más el sol, pero la producción de pepino era mucha. Y ahora no he tenido tantos pepinos. Bueno, sí he cosechado, pero muy poquitos y calabaza, pues nada más esta que les mostraba aquí es la única que voy a cosechar. Aquí al cortarla, pues sí venían unas creciendo pequeñitas como esta, pero están muy, muy pequeñas. Entonces, pues no tenía caso esperar tanto. Mejor le echamos todo esto a las gallinas y al compost. Ya saqué los elotitos. Y pues vamos a ver qué vamos a sembrar aquí. Vean, todo esto es de la planta de chile. Entonces, bastante materia verde para la composta y para las mascotas. Como aquí es donde tenemos menos horas de sol, pues quiero ir preparando un área para los cultivos de hoja. Lo que es rúcula, pachoy, tachoy, espinacas y ver si podemos cosechar algo ahora que termine el verano, que está calentísimo. Pero bueno, si no hay tanto sol, quizás se dé algo de hojas bien por aquí, por este espacio. Entonces, cuéntenme qué están sembrando ustedes, preparándose para el mes de julio. Que si están en el hemisferio norte, seguramente tendrán como aquí muchísima calor. Pero, pues hay que empezar nuestros cultivos ahorita para que cuando llegue el otoño, pues ya estén las plantas un poco grandecitas. Veamos qué es lo que se da bien y qué es lo que tenemos que volver a sembrar cuando empiece el otoño. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!